...de socorro, como ser, Cruz Roja, Bomberos 912, comestras, personal que se encuentra en los asilos de ancianos. Y una vez que se concluya con todos estos grupos que se tienen como prioridad, se va a iniciar la vacunación en las personas mayores de 75 años, que peronan aquellas personas que nacieron a partir de 1946 hacia abajo, donde se van a estar notificando todos los municipios los años a vacunar. Doctor, no hay tiempo que perder, ya se han establecido fechas tentativas y también se tienen definidos los centros donde se llevará a cabo el proceso de vacunación. Así es, cada municipio tiene su establecimiento de vacunación y de igual forma se tienen fechas tentativas para iniciar con la vacunación a la población. Y recalcamos en esto, son fechas tentativas porque todo depende de cómo nosotros agilicemos el proceso de vacunación con el personal de salud que hace falta y los cuerpos de socorro para iniciar inmediatamente la vacunación en la población mayor de 75 años. Doctor, una de las preocupaciones ha sido el tiempo de aplicación entre una dosis y otra. Usted explicaba en la cámara la efectividad que requiere cada uno de estos antiguos. Así es, decirle a la población que la vacuna que se va a iniciar a aplicar el día de mañana es la vacuna de AstraZeneca en el cual, como país, ya tenemos una experiencia en donde se aplicó en la segunda jornada de vacunación. Fueron muy pocos los efectos advertos que se tuvo de esta vacuna y son más los beneficios que uno puede obtener. Al aplicarse la primera dosis de la vacuna, nosotros estamos alcanzando una eficacia de un 65% a un 70% 22 días después de aplicar la vacuna. Y al aplicarnos la segunda dosis, que la segunda dosis debe ser aplicada de 60 a 90 días, nosotros podemos alcanzar una eficacia de un 85% a un 90%. Todo depende de nuestro sistema inmunológico. En este momento, lo que vamos a iniciar con las vacunas de AstraZeneca, conforme vayan ingresando al país los otros notos de vacunas, nosotros vamos a estarles notificando a la población y notificarles también cuáles son los grupos a vacunar.